Va a bailar, llegan los chulísimos ¿Qué? ¿Los chulísimos? Vámonos, vámonos Va a bailar, llegan los chulísimos Mambo chulo Y va a seguir, nosotros somos los chulísimos Se le parece este baile Y están Señores, miren que muere Esa que viene llegando Señores, miren que muere Esa que viene llegando Todo lo está haciendo, señor Pa' que yo siga cantando Quiere bailar, me merece Para que llore de mambo Hay señores que mueren Pero que ya se han tojado Hay señores que mueren Pero que ya se han tojado Ah, ella quiere bailar conmigo Pa' que le de mambo Ella quiere bailar conmigo Pa' que le de mambo Ella quiere bailar conmigo Pa' que le de mambo Y se lo doy así Ay, 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 ay Este es el primer merengue, en la fiesta se ha tocado Este es el primer merengue, en la fiesta se ha tocado Que se lavaron las sillas, hay mucha gente bella Y los que están en la mesa, están bebiendo sus tragos Y me dicen que lo sigan, para ellos disfrutarlo Y me dicen que lo sigan, para ellos disfrutarlo Ah, ella quiere bailar conmigo, pa' que lo demambo Ella quiere bailar conmigo, pa' que lo demambo Ella quiere bailar conmigo, pa' que lo demambo Y se le doy así Ay, 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 ay ¡Gracias! En esta fiesta señores, todo estamos disfrutando En esta fiesta señores, todos estamos disfrutando Porque llegan los chulísimos, y le están cantando Porque llegan los chulísimos, y le están cantando Ah, ah, ellos quieren bailar conmigo, pa' que lo demambo 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 Suename este mamá chulo, yo le digo al odio Suename este mamá chulo, yo le digo al odio Porque a la gente le gusta, yo no sé ni que lo toque Porque a la gente le gusta, yo no sé ni que lo toque Ah, ah, ellos quieren bailar conmigo, pa' que lo demambo Ellos quieren bailar conmigo, pa' que lo demambo Ellos quieren bailar conmigo, pa' que lo demambo Y se le doy así Ay, 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 ay Música Música